Vamos las palmas Le hablé derecho al gringo y no quiso creerlo Le dije la verdad porque él me preguntó Que estuve en una cárcel, que fui un mil drogadicto Pero hace algunos años me libertó mi Cristo Le dijo enojado con quien cree que está hablando Le vio la cara de tonto, yo aquí leo lo contrario Que tú eres un ladrón, que tú eres un sicario, un francotirador Y entre los drogadictos que tú eres el peor Y yo le respondí así, escuchá Que caiga sobre usted mi afrenta y mi pecado Me va a obligar mi amigo a irme de mojado Si cree que fui un ladrón, si cree que fui un sicario Pues cree que en el calvario, pagando mis delitos Fue que murió mi Cristo Ya lleva mucho tiempo Dios mar al otro lado Pues no le dieron misa, se vino de mojado Si Cristo va con él, el diablo se hace a un lado Si el mar no lo detuvo, pues cuando el río bravo Dios mar es boliviano y Karen mexicana Y Dani Villarreal de Houston, Texas ¡Sí, señor! Tres naciones unidas, en Cristo son hermanas Y en Estados Unidos, les dice a los hispanos Cristo llora contigo, no llores más mi hermano Si te hiere el desprecio, si te hiere el recuerdo No sufras por tu tierra, Cristo cuida a tu gente Porque allá en el calvario, Cristo cambió tu suerte Y ha prometido unirnos el que venció la muerte Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos Jehová es su santo nombre Y a él sea la honra y a él toda la gloria Porque ha levantado hombres con una misma visión De arrebatarle al diablo la radio y la televisión Para predicarle al mundo que en Cristo hay salvación Dios ha levantado mucho, pero yo conozco cuatro En Carolina del Norte, Manuel Castañeda Allá en Dutra Gutiérrez, Josué Pérez Pardo Allá en Villahermosa, Tabaco, Jesús Tax Y un revolucionario acá en Dalas Teca Roberto Gómez, que Dios los bendiga Que caiga sobre usted mi afrenta y mi pecado Que va a obligar mi amigo a irme de mojado Si cree que fui un ladrón, si cree que fui un sicario Pues cree que en el Calvario, pagando mis delitos Fue que murió mi Cristo Ya lleva mucho tiempo, Josmar al otro lado Pues no le dieron visa, se vino de mojado Si Cristo va con él, el diablo se hace a un lado Si el mar no lo detuvo, pues cuando el río bravo Josmar es boliviano y Karen mexicana Y vale Villarreal de Houston, Texas Tres naciones unidas, en Cristo son hermanas Y en Estados Unidos, les dice a los hispanos Cristo llora contigo, no llores más mi hermano Si te hiere el desprecio, si te hiere el recuerdo No sufras por tu tierra, Cristo cuida a tu gente Porque allá en el Calvario, Cristo cambió tu suerte Y ha prometido unirnos, el que venció la muerte ¡Ale ese aplauso, Cristo!